Bienvenidos a este diálogo con los ministros y los altos funcionarios del gobierno. El presidente Iván Duque para conocer de primera mano sus logros en el primer año de gobierno, pero también para conocerlos a ellos un poco más, sus orígenes, sus propósitos, sus sueños y hasta sus frustraciones. Hoy mi invitada es la ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez, una mujer de Buenaventura, que trae en su sonrisa la alegría del Pacífico y en su tesón el trabajo de sus ancestros. Bienvenidos. La ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, nació en Buenaventura, Valle del Cauca. Es abogada de la Universidad Libre de Cali con maestría en Derecho Administrativo y especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en temas de democracia, participación ciudadana, minorías étnicas, consultas previas, derechos humanos, población en situación de discapacidad, género y LGTBI. Se desempeñó como ministra plenipotenciaria de la misión de Colombia ante la OEA y ha sido viceministra para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, además de contralora delegada para el sector defensa, justicia y seguridad, entre otros. Actualmente ha puesto su amplio conocimiento y experiencia al servicio de la cartera de Cultura, en donde, entre otros temas, trabaja por el impulso de la economía naranja, una de las banderas del gobierno del presidente Iván Duque. Ministra Carmen Inés, bienvenida a este diálogo con los ministros. ¿Cómo ha estado? Muy, muy, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta y además muy agradada con esa introducción. Efectivamente soy una mujer de Buenaventura, del bello Puerto del Mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Hablando de Buenaventura, escuché estas canciones y usted me dice cuál de esas es realmente la que se le queda pegadita a la piel. Escuchamos. En esa canta, la negra es grande, ¿no? La negra es grande. Pero bueno, vamos a ver cómo está con esta otra, a ver qué tal le pega. Hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron, y con otro lo comparamos. Ay, ay, cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Ahí se le pone a ser iluminado. ¡Tocco! Una más, una más moderna. Vamos a escuchar. Estamos unidos. Choc it down. Choc it down. ¿Con cuál se queda, ministra? Si tuviera que arrumbarse, ¿con cuál lo haría? Con las tres. ¿De verdad? Con todas me bailo. ¿Qué le genera Buenaventura a usted? Hoy en día, cuando ya ha dejado, de cierta forma ha habido un camino recorrido y ha dejado su tierra, ¿qué le genera volver? Pues, hombre, Buenaventura, donde yo estoy está conmigo, porque la llevo en mi corazón y en mi alma. Y yo estoy viviendo en Bogotá hace más de 22 años, pero cada día, todos los días, pienso y sueño a mi Buenaventura del alma. Me contaron que usted era de esas niñas que se quedaba dormidita con los arrullos de su abuela y de su madre. ¿Qué le cantaban cuando era chiquita? ¡Qué maravilla! Esa es una costumbre, además, de mi pacífico, ¿no? Dormir a los niños con arrullos, con canciones del pacífico y, sobre todo, contándonos historias. Nos contaba mucho lo que pasaba alrededor y lo que pasaba en nuestro territorio. Y terminaba uno quedándose dormido con esa voz maravillosa. Mi abuela, además, una mujer, para mí era la más sabia de todas, la más inteligente, la más divina de todas. Una mujer de ascendencia afro e indígena. Entonces, tenía una combinación muy, muy interesante que la hacía ser muy visionaria, ¿no? Pero también muy pegada a su pasado y a su historia. ¿Y un arrullo de esos que usted recuerde? Ay, a ver, te cuento uno que me gustaba mucho. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Ah, oh, 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 San Antonio ya se va. ¡Ay, divino! ¡Qué espectáculo! ¿A qué sabe su niñez en Buenaventura? Ay, suena a cultura, a ancestralidad. Suena a gente trabajadora, emprendedora, al mar, a la brisa, a su gente, a la gastronomía, a todo lo que significa ser porteño. Vivir en un puerto donde todo gira alrededor, precisamente, de una actividad puertuaria, pero además de herencia ancestral, de historia, de cultura. Hablando precisamente de eso, ¿toma seca, biche o arrechón? Los tres también. Absolutamente maravilloso. Para quienes viven en el interior, seguramente no saben mucho qué es eso, de qué se trata eso, ministra. Bebidas ancestrales, bebidas que preparan nuestra comunidad a partir del caña de azúcar, el biche, y de ahí entonces se va derivando una serie de estas bebidas que cada una tiene un mensaje y, por supuesto, cada una tiene sus propios ingredientes, que la hace a veces más dulce, a veces, digamos, con sabor más fuerte, pero todas maravillosas que son precisamente ese mensaje y lo que es nuestra cultura. Hay quienes dicen que no se va al Petronio Álvarez si no se sabe bailar, si no se sabe cantar, si no se sabe moverse, si no se sabe entender que la vida es una fiesta, ¿es cierto? Es cierto. Además, es una cosa increíble que pasa en el Petronio, o sea, en la versión del año pasado, por ejemplo, había más de 100.000 personas en la ciudad de la Petronio. Y en toda esa fiesta y en toda esa interrelación de la gente no hay una discusión, no hay una pelea, jamás de lo jamás. ¿Y por qué? La gente llega a divertirse. Es que esa gente se llena tanto de alegría, de cultura y de ancestralidad que no hay espacio, sino para eso, para divertirse y para compartir. Y se saben comportar. Absolutamente. Es una cosa maravillosa. Entonces, ahí en esa ciudadela hay gastronomía, hay bebidas ancestrales, hay diseño de moda, hay un ambiente de todo ese pacífico que contagia a todos los que llegan allá. Y hemos tenido, en las últimas versiones, visitas de mucha gente de fuera de Colombia que disfruta el festival. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento en el que usted, no sé si sea así, recibió una llamada del presidente Duque invitándola a trabajar en el Ministerio de Cultura? Sí, efectivamente fue una llamada y fue muy emocionante. Fue muy emocionante, pero a la vez fue una llamada donde directamente me dijo lo que quería con el Ministerio de Cultura, porque él es un hombre que habla mucho de cultura, ha trabajado mucho con el sector cultural, la quiere mucho y la reconoce como un motor de transformación social y económica. Y digamos que el mensaje fue ese. Tres puntos a los que hizo referencia. Uno, seguir trabajando para la protección y promoción de la cultura. Dos, hacer mucho énfasis en rescatar todo ese talento y esa creatividad que tiene nuestro país a lo largo y ancho y transformarlo en bienes y servicios que generen empleo, generen ingresos y mejoren la calidad de vida de los colombianos, las industrias creativas y culturales, nuestra economía naranja. Y tercero, diálogo, mucho diálogo con los sectores y con las comunidades. Y precisamente después de esa conversación, cuando acepté, muy emocionada, por supuesto, y además me sentí muy honrada de esa visita, de esa llamada y de esa invitación, inmediatamente empezamos a pensar cómo haríamos para hacer realidad esas tres instrucciones del Presidente de la República. ¿Y cómo fue esa noche? Porque me imagino que no pudo dormir después de haberle dicho, sí, acepto, eso es como cuando uno se casa. Así es, fue de verdad una noche en la que estuve pensando muchísimo, porque además, como te digo, tenía tres instrucciones precisas que desde ese momento tenía que empezar a buscar la forma de hacer la realidad. Hablemos de economía naranja. El Presidente Iván Duque nos puso a todos a hablar de economía naranja y entonces uno escucha gente que dice, yo le voy a apostar la economía naranja y la economía naranja, lo que seguramente también va a reactivar y jalonar la economía del país, etc. Pero explíquenos qué es de manera sencilla la economía naranja. Sí, pero si tú me permites, antes quiero hacer referencia a todo lo que es, digamos, la tarea que tendrá el Ministerio de Cultura en estos cuatro años. Y tienen que ver precisamente con esas tres instrucciones. Al hablarnos de ellas, lo primero que hicimos fue diálogo. Diálogo con los sectores culturales. Y nos fuimos para el país y hasta ahora tenemos una cifra de encuentros con la gente en las regiones de más de 40 mil gestores culturales a lo largo y ancho del país. Y cuando nos sentábamos con los gestores culturales, lo que queríamos era saber cómo estaban pensando hacer cultura, cómo estaban soñando cultura en sus territorios. Escuchar el país, básicamente. Escuchar el país, leer la cultura con ellos en los territorios. Y eso nos llenó de mucha satisfacción porque empezamos a encontrar una cantidad de coincidencias entre lo que el presidente estaba pensando en el tema de cultura con lo que la gente estaba pensando también en los territorios. Por ejemplo, denos un caso puntual. Para ellos, tres o cuatro cosas importantes. Promoción de la lectura. Lograr que Colombia se convierta en un país de lectores críticos, analíticos, de lectores frecuentes. Y por eso el presidente nos dijo, bibliotecas itinerantes. No podemos esperar que los niños lleguen a las bibliotecas. Por supuesto, vamos a seguir insistiendo en la construcción de nuevas bibliotecas en el país. Pero es muy importante que los niños de la zona rural, de los territorios, puedan tener el acceso a los libros. Ahora más adelante nos amplía lo de las bibliotecas itinerantes, que es bien interesante. Entonces, lo segundo. La gente en el país estaba haciendo, estaba creando, produciendo mucho talento, había mucha creatividad por todo el país. Y lo hay, por supuesto. Es una fuente inagotable lo que tenemos en talento y creatividad. Pero la gente estaba sintiendo que todo ese talento y esa creatividad se estaba desperdiciando seguramente. O que sentían que con ello no iban a poder lograr una vida digna a través de lo que saben hacer con la cultura. Y eso también lo piensa el presidente Iván Duque con la economía naranja y con las industrias creativas y culturales. Y otro tema que era muy importante es buscar esa articulación entre la nación, el departamento y los gobiernos locales para diseñar políticas públicas, todos por la misma línea. Y eso también quedó incluido en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y otro tema que también a la gente le interesaba mucho tiene que ver con la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial. También, cuando el presidente me hablaba de protección y promoción de la cultura, me hablaba también de salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Y la gente también lo pedía en los territorios. Entonces, con esas enormes coincidencias, entre lo que el presidente Duque plantea desde la cultura y lo que encontramos en la gente en los territorios, armamos nuestro capítulo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y nuestro capítulo es un pacto por la protección y la promoción de la cultura y el desarrollo del emprendimiento de base artística, cultural y tecnológica, que es nuestra economía naranja. Dos líneas muy claras en el Plan Nacional de Desarrollo, que son, digamos, las apuestas del gobierno, pero que afortunadamente están coincidiendo con lo que la gente en los territorios está pidiendo. Además, porque yo creo que hoy en día la gente, con todo el tema del Bicentenario, que más adelante les vamos a estar contando a ustedes lo que ha hecho la ministra, para poder promover y hacernos sentir de verdad más colombianos que nunca, como dice el lema, pues también nos hace como voltear nuestra mirada precisamente a los monumentos, a todos estos patrimonios históricos que son tan importantes y que se nos volvieron paisaje en algún momento de la vida y que ustedes afortunadamente están volviendo como retomar y a que nosotros nos sintamos realmente orgullosos de todo lo construido. Bueno, así es, eso hace parte de la salvaguarda del patrimonio cultural material. De hecho, ahorita en el 7 de agosto tuviste dos monumentos que hay en el puente de Boyacá, el monumento al libertador y el obelisco que acabamos de restaurar con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos y eso pues lo pudimos entregar el 7 de agosto. Pero también se trata de salvaguardar el patrimonio cultural material y entonces tenemos que pensar en los planes especiales de salvaguarda y tenemos que pensar también para proteger los monumentos y los centros históricos en los planes especiales de manejo y protección. Ahí estamos haciendo mucho énfasis desde el Ministerio de Cultura. Y hay dos temas que me parecen muy importantes destacar cuando tú hablas de la economía naranja y es que cuando el presidente de la República habla de industrias creativas y culturales y habla de protección y permisión de la cultura, lo que está diciendo es la cultura debe estar en el centro de la agenda de gobierno. Y en el Plan Nacional de Desarrollo está muy claramente definido y allí se identifica el mensaje del presidente Duque. La cultura en este momento está en el centro de la agenda del gobierno, desde la línea de protección y promoción de la cultura y desde el desarrollo de la economía naranja, garantizando acceso a la cultura, protegiendo el patrimonio cultural, promoviendo la lectura, articulándonos con los gobiernos locales y regionales, avanzando en el tema de bibliotecas itinerantes, de exposiciones itinerantes. Las bibliotecas itinerantes lo que hacen es llegarle a los jóvenes a la zona rural y las exposiciones itinerantes igual, que la gente sienta que los museos también son cercanos, que no le tengan ningún tipo de temor a asistir a un museo, sino que empiezan a mirar exposiciones que en ese momento ya están inclusive circulando por el país, tenemos una exposición itinerante sobre el Bicentenario precisamente, y en ese momento hay 150 bibliotecas que ya van a empezar a implementar sus servicios bibliotecarios, hacerlos extensivos a la zona rural del país. A lo largo de los cuatro años serán 600 bibliotecas las que van a prestar este servicio. Vamos a llegar a más de 500 municipios, pero además hay una cosa muy importante con las bibliotecas. Los tutores con los que estamos trabajando van a llegar a estos 500 municipios y de estos 500 municipios, 170, que son los PDET, están incluidos allí. Espectacular. Y nos vamos entonces ahora sí a nuestra línea de Economía Naranja. ¿Qué es la Economía Naranja? Un conjunto de actividades que tienen que ver con el talento, con la creatividad, con las manifestaciones artísticas, culturales, la herencia ancestral. Y lo que hacemos es transformarlas en bienes y servicios culturales para que generen empleo, generen mayores ingresos y mejoren la calidad de vida de los colombianos. Yo siempre digo que con una política y una estrategia de Economía Naranja nosotros no tenemos pierde porque es que, repito, el talento y la creatividad que tiene nuestro país es una fuente inagotable. ¿Y qué hemos venido haciendo desde el gobierno para que esto sea así? Para que realmente la Economía Naranja, las industrias creativas y culturales, generen empleo. ¿Por qué? Pues primero creamos el Consejo Nacional de Economía Naranja. Esto viene además de una ley de la República del año 2017, que es la Ley de Economía Naranja, y allí hay unos artículos que nos señalan el camino de su implementación. Y lo que hicimos fue empezar a implementar la ley del 2017. Por eso era tan importante crear nuestro Consejo Nacional de Economía Naranja, que es una articulación sin precedentes en la historia del país. Porque estamos sentados siete ministerios más cinco entidades trabajando articuladamente para impulsar las industrias creativas y culturales. Tenemos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Hacienda, precisamente trabajando todos coordinadamente, porque cada uno sectorialmente tiene algo que aportar para las industrias creativas y culturales. Pero también está el DANE con mucha información, que nos está contando permanentemente qué están haciendo los emprendedores, de dónde están, cómo están, cuál es el tipo de apoyo que requieren, el tipo de acompañamiento que requieren, cuál es su fuente de financiación, la que realmente les sirve en su momento, en el nivel que está su emprendimiento. Y está el DNP ayudándonos con todo el tema de planificación. El SENA también está apoyándonos mucho en tema de formación, para el empleo de industrias creativas y culturales, pero también aportando con capital semilla, con capital inicial, para aquellos que tienen todavía la idea, que tienen recién, están empezando. Ahí me quiero centrar un poquito precisamente porque tengo datos también que más de 5.000 empresas, por lo menos en lo que va a ocurrir de este año, solo en lo que va a ocurrir de este año, se han abierto de cara a la economía naranja, le apuesta a la economía naranja, pero sí una persona que nos está viendo, un televidente querido que está ahí conectado con nosotros y dice, bueno, yo quisiera tener una empresa de estas, yo soy, yo estudié, no sé, soy bailarino, soy director de teatro y estuve estudiando, etc. ¿Qué tiene que hacer realmente para contar con todas estas ayudas del gobierno y pues con todas estas agencias que están de una otra forma apostándole al talento de los colombianos? Yo creo que lo primero es que debemos creernos emprendedores, o sea, el hecho de que tenemos el talento, tenemos la creatividad, pero tenemos que creer que sí somos capaces de ser emprendedores, eso es absolutamente importante. Cuando ya tenemos ese convencimiento, empezamos a mirar toda la oferta que tiene el gobierno nacional y hay una ruta naranja que nosotros tenemos que es precisamente, me creo emprendedor, identifico mi emprendimiento y empiezo a buscar entre toda esa oferta que tiene el gobierno, que está en la página del Ministerio de Cultura, pero que también el Ministerio de Comercio tiene, y también tiene el Sena y también tiene Impulsa, a mirar dónde se ubica ese emprendimiento. Y como te digo ahí, cuando ya llega a nuestro ecosistema de la economía naranja, entramos nosotros a acompañarlo y apoyarlo y a mirar cuál es el tipo de acompañamiento que requiere, fuente de financiación, formación, cualificación. ¿Y hay plata y estímulos para esos emprendedores? Para este, en este año, tenemos, según el último informe que revisamos, más de 900 mil millones de pesos en créditos que ya se ha hecho el desembolso para las empresas, pero también ha hecho más de 800 mil millones de pesos en inversión directa para los emprendedores. Y además, también el Sena nos ha ayudado con mucha capacitación y en conjunto con Artesanías de Colombia, más de un millón 200 mil personas han sido formadas en oficios que tienen que ver con las industrias creativas y culturales. Hablemos de ese viceministerio de la creatividad y la economía naranja que ustedes lideraron desde el Ministerio de Cultura y que realmente a los colombianos les costó cero pesitos y está cumpliendo una labor bien importante. Claro que sí. Pero antes, tengo que seguir con las cifras que me encantan. Ministerio de Cultura, para este año incrementamos en un 67% los recursos del Programa Nacional de Estímulos. Este año entregamos más de 23 mil millones de pesos para estos emprendedores, para todo lo que están haciendo la gente, los talentosos de nuestro país, la gente que está creando, la gente que está produciendo. Y en el Programa Nacional de Concertación apoyamos más de 2.100 proyectos en todo el país. Proyectos que van desde formación artística a festivales, fiestas en las diferentes regiones del país con más de 51 mil millones de pesos. Y estamos llegando a más de 500 municipios, muchos de ellos categoría 6 además, y también por supuesto municipios PDET. Ministra, hablamos de la creatividad y la economía naranja del viceministerio que crearon después de la pausa. Sí. Bueno, ya volvemos, vamos a tomar agüita y ya regresamos. Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente. Proteger la naturaleza es asunto de todos. Las Zonas Futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales y garantizar el mañana de las nuevas generaciones. Zonas Futuro, construyendo, transformando, preservando. Gobierno de Colombia. En las zonas rurales del departamento de La Guajira, el acceso al agua es del orden del 4%. Y la gran meta es que nosotros cerremos a 2022 con una cobertura de agua cercana al 86%. 1,756 familias, que es la que van a disfrutar de líquido. Para nosotros es lo más precioso del mundo. Es un hecho. En el primer año de gobierno, 230 mil personas en La Guajira tienen mayor cobertura, calidad del agua potable y saneamiento. Aquí estamos y para adelante vamos. Continuamos en este diálogo con la ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez, hablando de todo lo logrado durante este primer año de gobierno. Seguramente todo lo que viene, pero también conociendo un poco de su vida, de su alma, de su piel, de esta mujer nacida en Buenaventura. Y me causó mucha emoción cuando le preguntamos en el primer segmento qué recordaba o cómo recordaba Buenaventura. Y usted dice, es que donde yo voy está Buenaventura. Y es que es así. Usted es una mujer de alma pacífica, que cuando uno ve en cualquier lugar, pues siente como esos ancestros, esa herencia maravillosa que tenemos los colombianos con toda la comunidad afro. ¿Se lo han manifestado de esta manera? ¿Usted siente que el país la ve así, ministra? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eso lo transmito. Es que como lo tengo en la piel, pues se me nota. Pero además de eso, usted no escucha una salsita y se queda quieta. ¿Usted se para de una mesa a bailar? Sí, sí, sí. Me contaron que en Valledupar se puso falda y estuvo en el desfile Las Piloneras. Estuve en el desfile Las Piloneras. Eso fue una experiencia maravillosa. Me lo gocé de principio a fin. Y sí, donde escucho música, yo pienso que ya empezó la fiesta. Entonces, yo me paro a bailar. ¿Y le dan las seis de la mañana o hasta qué hora es la fiesta con la ministra? Bueno, pues es que ya el paso de los años no es tan fácil. Pero antes sí, pero trato de aguantar hasta donde más pueda, porque es que la fiesta hay que gozársela completa. ¿Y hoy en día le queda tiempo? Yo creo que le queda poco tiempo para eso. No, y lastimosamente no me queda tiempo, pero sí tengo mis momentos en la casa. Los domingos, por ejemplo, yo me despierto con música y yo empiezo a bailar en mi casa y pongo música y le subo el volumen hasta donde se puede ahora, pero sí, la música el domingo en mi casa no falta. Como ministra, ¿cuántas horas tienes su día? Porque yo la he visto y soy testigo, la he visto a las seis de la mañana trabajando y son las diez de la noche y todavía está al frente a veces de eventos, del computador, de su equipo de trabajo. ¿Cuántas horas al día trabaja? Ay, Patricia, eso es 24-7. El país lo requiere, el país lo necesita. Y eso, como siempre nos dice el presidente de la República, eso son cuatro años. Entonces, cuatro años dedicados, como debe ser, a hacer la tarea. ¿Y le han hecho huelga en la casa? A veces, pero la sé sortear. Lo manejo, lo manejo. Bueno, ahora sí hablemos de este viceministerio que usted, con su equipo, creó desde el Ministerio de Cultura y que habla de la creatividad precisamente y de la economía naranja. Bueno, la verdad es que este es otro de los artículos que trae la misma ley de economía naranja. Era muy importante crear el viceministerio de economía naranja al interior del Ministerio de Cultura y eso es una cosa muy importante que también, además, con el presidente compartimos. Y es que es la primera vez que el Ministerio de Cultura tiene tanta importancia y tanta relevancia porque tiene a cargo una de las mayores apuestas del gobierno nacional. Y creamos el viceministerio de economía naranja a costo cero, además. O sea, no nos costó un peso. Con lo que teníamos en el ministerio, armamos este viceministerio de la creatividad y la economía naranja. ¿Pero con la misma gente, por ejemplo? Con la misma gente, con la misma gente y, por supuesto, acompañamos después de otras direcciones. Lo que hicimos fue mover unas direcciones que estaban en un solo viceministerio y las pasamos al viceministerio de economía naranja y ahí íbamos funcionando. Otro de sus logros tiene que ver con los gestores culturales, con ese incentivo a los gestores culturales. ¿Cómo hacer precisamente para que en este país la gente le apueste a la cultura como un proyecto de vida? Cuando uno antes decía, no es que yo quiero ser actriz o yo quiero ser cantante, los papás le decían, ¿cómo así? ¿De qué va a vivir? O sea, ¿cómo usted de qué va a vivir? Usted tiene que estudiar derecho o tiene que estudiar economía, ¿no? Para salir adelante. Y resulta que eso no es tan cierto. Ustedes le están apostando realmente a los gestores culturales en los territorios. Claro que sí, claro que sí. Ese es el mensaje de la economía naranja, que la cultura se puede vivir dignamente, que a través de la cultura se puede generar más empleos, generar mejores ingresos y mejorar la calidad de vida. Que quien hace cultura es una persona a la que hay que valorar, respetar y entregarle muchas herramientas para que precisamente tenga proyectos sostenibles. Eso es la economía naranja. Ese es el desarrollo de las industrias creativas y culturales del país. Pero además también estamos haciendo un trabajo desde el ministerio articulado con las alcaldías y es reconocer todo el trabajo que han hecho los gestores culturales durante toda su vida. Le han entregado la vida a la cultura. Y sin embargo se encuentra uno mucho con artistas, gestores culturales que están en unas muy malas condiciones. Entonces lo que hicimos fue echar a andar una ley para que rápidamente entre el ministerio, Colpensiones y las alcaldías lográramos conseguir los recursos para los beneficios periódicos económicos de nuestros gestores, de nuestros artistas. Y a la fecha ya hemos logrado con muchas alcaldías esa tarea y ya hay muchos gestores que están recibiendo los recursos bimensualmente. Son más de 1.500 gestores culturales que en este momento están recibiendo ese beneficio económico periódico. Y hablando precisamente, ministra y televidentes, de esos gestores culturales maravillosos que tiene nuestro país, a continuación los invitamos a ver la siguiente. Soy integrante de la fundación Teatro Tutruica con mi compañero Mauricio. Hemos estado trabajando durante 40 años. Bueno, yo pienso que este programa ha beneficiado no solamente a los agentes de teatro, de títeres, no, a los artistas, por ejemplo, los artesanos, pintores, músicos. Hay muchos que están metidos en este programa y me parece muy importante que se haya generalizado el artista para recibir este apoyo. Yo ya llevo más de 40 años, llevo 50 años exactamente interpretando la música colombiana y más que todo interpretándola en la guitarra y cantando. Mi tiempo de músico son aproximadamente unos 60 años. Cumplí, gracias a Dios, 80 años. Me satisface porque lo vamos a compartir con muchos colegas que no teníamos ningún apoyo del gobierno y afortunadamente pues ahora tenemos un apoyo para el resto de los días. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Ahí está, ellos son algunos de los gestores culturales con los que usted se ha reunido durante este año. Ministra, y me genera también mucha curiosidad y sobre todo asombro saber que se ha reunido con 45 mil personas de todo el país que los han escuchado, que han concertado, que seguramente han llegado a trazar un mismo camino para seguirlo juntos. De esas 45 mil historias quizá alguna que usted recuerde en esos momentos de estos gestores culturales. Bueno, muchas, pero lo importante es destacar que ese es un trabajo de todo un ministerio, de una dirección de fomento y patrimonio que está llegando a las comunidades. Todas las direcciones están saliendo, la ministra personalmente sale. Entonces, de todo esto es todo el resultado, ese acercamiento con la comunidad es un trabajo de todo un ministerio. Y yo recuerdo una visita que hicimos a Quibdó Chocó donde conocimos a unos jóvenes que precisamente se llaman los jóvenes creadores del Chocó. Entonces, ellos se expresan a través de su cuerpo, con la danza y tienen unas historias maravillosas porque además son jóvenes de poblaciones vulnerables que le han apostado a la danza, que le han apostado a la cultura y lo único que nos decían es que nos apoyen, queremos circular y cuando nos dijeron eso, pues los trajimos al Teatro Colón y estuvieron en el Teatro Colón y fue una experiencia maravillosa. Tres días se presentaron en el Teatro Colón y lleno total del Teatro Colón. Pero además estos jóvenes también estuvieron en Nueva York, estuvieron en el Teatro Joyce en Nueva York, también llenaron el teatro. Entonces, esas son las actividades... Asombroso, claro. Asombroso, maravilloso, pero son unos jóvenes que tienen unas ganas de seguir haciendo cultura, tienen unas ganas de mostrar todo su talento, toda su creatividad, y son las satisfacciones que uno recibe, ¿no?, de ver que esa gran apuesta del presidente Duque, del gobierno del presidente Duque logra llegar a jóvenes que están talentosos, que no encontraran de pronto un camino y sin embargo está el gobierno, está el Estado entregándoles herramientas. Hablemos ahora de la ley de cine que en este caso, pues obviamente es una ley, la ley 814 que viene de hace ya un tiempo, pero que ustedes le han dado como un protagonismo mayor, un impulso mayor y considero yo que la industria del cine en el país se está moviendo y cada vez son más las películas que salen y más la gente que quiere apostarle precisamente a hacer cine. Así es, lo que ha pasado con la ley del cine en nuestro país ha sido sorprendente, maravilloso, esta industria va creciendo cada vez más y nosotros encontramos ahí un potencial muy grande y lo que hicimos fue primero que tenemos que prorrogar la ley 1556 que se vencía en el 2022, dijimos de una vez lo prorrogado por 10 años más. ¿De qué habla esa ley? ¿De qué habla esa ley? Esta ley es la que ha permitido precisamente que se hagan grandes filmaciones extranjeras en el país, ¿no? Pero entonces eso genera también un movimiento de la economía alrededor del cine porque entonces ellos tienen que contratar una productora local, tienen que trabajar con el talento local, entonces eso empieza a manejar un tema de hotelería, de gastronomía, de todo lo que tiene que ver con servicios alrededor de esa producción genera un movimiento de la economía muy importante y la ley 814, con la ley 814 hemos apoyado más de 81 proyectos en lo que va el año, entonces me parece muy importante que esa ley del cine siga, sigamos trabajando digamos en pro del cine y además creamos un nuevo incentivo tributario, 35% de sección de impuesto de renta que viene a complementar digamos esos incentivos que ya trae la ley 1556, grandes apuestas que además también tienen que ver con un 165% de extensión a la renta de las industrias creativas y culturales, eso es un incentivo sin precedentes también en la historia del país que lo que muestra es la voluntad del gobierno, el reconocimiento del gobierno a todo lo que está pasando en materia de industrias creativas y culturales para darle un impulso precisamente a la economía naranja, al talento, a la creatividad de la gente y esas herramientas lo que van a hacer es precisamente que la gente pueda tener proyectos culturales y creativos pero que sean sostenibles además. Y también incentivar a los empresarios a la empresa privada a que le apueste a la cultura con todos estos incentivos fiscales. Así es, tenemos ahí un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que nos habla de las áreas de desarrollo naranja que son espacios que los alcaldes pueden definir y delimitar en su territorio y precisamente lo que hace es buscar que el privado se anime y haga inversiones en salas de cine, en teatros, en museos, en... ¿Le reducen los impuestos? En el centro de emprendimiento y se le reducen los impuestos. Eso también es un gran incentivo para aquellos que han querido invertir en la cultura porque sabemos que hay mucha gente en el país que tiene ganas de trabajar en la cultura e invertir y donar en cultura. Ahí hablamos obviamente de los rodajes cinematográficos pero tengo entendido también que hay unos incentivos fiscales nuevos que se firmaron hace poquito que salieron del horno para las series, series de televisión. ¿De qué se trata? Y lo que lo hicimos fue hacer extensivo los mismos incentivos que tiene la ley 1556 para el cine los hicimos extensivos al resto del sector audiovisual. Las series de televisión todo lo que está haciendo Amazon, Netflix todo lo que están haciendo y estamos absolutamente seguros que van a llegar acá a hacer grandes inversiones. En este primer semestre del año Amazon invirtió más de 25 millones de dólares en el país y eso va a crecer seguramente con esta extensión de la ley 1556. ¿Le gusta el cine? Me gusta mucho. ¿Cuál es la película así que usted diga esta me la puedo ver 10 veces y 10 veces lloro? Ay, lo que pasa es que empiezan a hacerme las cuentas. ¿Y ti? ¿Y ti? Ay, divina, de los 80. La puedo repetir 20 veces. Sí, 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 como de 1982, 83. Me fascina, me parece llorar. ¿Y llora todavía? Todavía lloro cuando la veo. Es impresionante. ¿Y del cine colombiano? Bueno, a mí la estrategia del caracol me parece una película que es inolvidable, es una película que tenemos que también me la repetiría muchas veces. ¿Y del servicio de streaming de Netflix, de Amazon, de HBO Go, ¿se ve alguna serie o no le traman? Sí, 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 me veo. Cuando tengo tiempo alcanzo a verme El Sultán. ¿Ah, sí, El Sultán? Me encanta toda la historia de todo el periodo humano, de todo lo que pasó en su momento y me gusta mucho House of Cards. Ay, sí. Es maravilloso. Pero ya es larga, ¿no? Tiene como 7, 8 temporadas, ya uno está como cansado. Sí, ya. Ministra, El País Pregunta también, la gente en la calle se une a esta entrevista y ahí le han mandado algunas preguntas a la ministra Carmen Inés Vázquez, ministra de Cultura, en este diálogo con los ministros. Veamos. Buenas, mi nombre es Pedro González. Ministra, le quiero preguntar cuáles van a ser las acciones en su cartera para conservar el patrimonio cultural de nuestra nación. Pedro, un saludo muy especial y gracias por tu pregunta. Efectivamente, para nosotros es muy importante la salvaguarda del patrimonio cultural tanto material como inmaterial y precisamente tenemos tres estrategias. Una, memoria en las manos o la segunda, memoria en los territorios y la tercera, memoria construida que tienen que ver primero con garantizar la transmisión de saberes, de los oficios, de todo lo que nuestros mayores, nuestros artesanos de toda la vida han venido haciendo y lo que queremos es con 200 talleres de escuelas que tendremos a lo largo y ancho del país precisamente garantizar esa transmisión de saberes para que nuestros jóvenes se enamoren de lo que saben hacer los mayores y así puedan seguir preservando estos oficios. lo segundo tiene que ver con la memoria en los territorios y la memoria construida y ahí lo que tenemos que hacer es precisamente avanzar en los planes especiales de salvaguarda y los planes especiales de manejo y protección. Hablando precisamente de eso, usted habla de los oficios, ministra, y yo le escucho mucho esa palabra, un oficio transmitido de su abuela a usted o de su abuela a su madre y su madre a usted que usted recuerde que todavía lo practique, una tradición que esté muy arraigada en su alma, en su vida. Pues me hubiera gustado aprender mucho de la gastronomía porque cocinaban las dos como las diosas, delicioso, pues no lo logré, pero sí recuerdo mucho el tema de los arrullos y la poesía que hacíamos en la casa. Ministra, y hablando de comida, si tuvieran esta mesa, no sé, un sudado de raya, un sancochoñato, piangua o tollo, ¿con cuál se quedaría usted? Bueno, a mí todos me gustan la verdad, pero la piangua me fascina, me parece un molusco delicioso, un sabor espectacular, pero bueno, también se puede hacer un triple, ¿no? ¿Cómo es el triple? El triple de sudado de tollo, de piangua y de camarón. Pero usted se lo come, no lo cocina. Me lo como. Una pausa y ya volvemos, estamos hablando con la ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez, acerca de todos los logros y todo lo hecho durante este primer año de gobierno del presidente Iván Duque. El futuro está aquí, con salud para todos. El gobierno estabilizó el precio de 902 medicamentos, ahorrando 360 mil millones de pesos al sistema de salud y generando bienestar para los colombianos. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Diez meses después, podemos decir que hay avances, como quedó constatado hoy cuando salió el informe de la oficina del SAR Antidrogas de los Estados Unidos. Es un hecho. En el primer año de gobierno y por primera vez en siete años, disminuyeron los cultivos ilícitos y se quebró la tendencia de crecimiento. Ya son más de 82 mil hectáreas erradicadas. Aquí estamos y pa' adelante vamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros en estos diálogos con los ministros y los altos funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy tenemos aquí en este set a la ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez, ministra. Hay quienes dicen que usted la ministra al Bicentenario. ¿Usted se siente así? Sí, efectivamente me siento así. Y de verdad es que estoy muy agradecida con la vida porque es que eso no pasa si no cada 200 años. Sí, sí, le tocó a usted. Me tocó. ¿Qué está haciendo realmente el Ministerio de Cultura de la mano obviamente de la vicepresidencia para contagiarnos a todos los colombianos pues que este es el año del Bicentenario y son cuatro años recordando pues toda esta hazaña que sucedió en 1819? Sí, sí, ha sido un trabajo que nos ha entusiasmado muchísimo en conjunto con la señora vicepresidenta que por decreto es la líder del proyecto de Bicentenario hemos recorrido la ruta libertadora juntas. Sí, sí, sí. Hemos estado en Casanare en Boyacá en Arauca Santander luego estuvimos acá en Cundinamarca acabamos de llegar a Bogotá el 10 de agosto con la entrada ya de nuestros caminantes que además son una gente maravillosa que hizo la ruta libertadora 600 kilómetros recorridos hombres y mujeres que querían vivir esa experiencia de hace 200 años y mostrarnos al país cada que iban llegando a los sitios donde el libertador llegaba con sus patriotas de ellos. En noticieros en varios medios de comunicación hay algunos jóvenes pero hay otros también ya adultos que son realmente unos duros. Así es, fue iniciativa propia y era fascinante verlos cuando iban llegando a los sitios yo recuerdo que cuando los vi por ejemplo en Socotá que acababan de bajar del páramo de Pisba con esa inclemencia del frío y bajaron sonrientes más animados que nunca y ese mismo día allí en el sitio donde ellos terminaron de descender del páramo sembramos 200 árboles en los que va a ser el bosque del Bicentenario y eso fue una cosa muy hermosa y ahí seguimos a Socha y estuvimos con lo de resaltando a Matilde Anara y esta niña de 13 años que en un gesto de solidaridad donó sus ropas para el ejército que venía precisamente sediento hambriento y casi sin ropa para cubrirse pues ella hizo un gesto entregándole su ropa y el resto de la población se animó a hacer lo mismo entonces ha sido de verdad maravilloso poder recordar a estos héroes a estas heroínas a todos los procesos los hechos que sucedieron hace 200 años y que gracias a ello hoy estamos como lo que somos una república una nación además porque yo no sé si usted es consciente pero desde su ministerio nos han puesto a todos los colombianos a hablar de historia hablar del Bicentenario uno va a Charalá y entra a una tienda y escucha al señor de la tienda hablar de lo que pasó en la batalla de Pienta por ejemplo y entonces uno dice el país está hablando de historia la gente está volviendo a los libros y a rescatar historias realmente anécdotas Simona Maya y bueno y muchas otras mujeres que también dieron su vida por la libertad sí y también es como el momento de recordar nuestro pasado atender nuestro pasado revisar nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro creo que ese ejercicio ha sido maravilloso y así los colombianos han entendido el mensaje del presidente de la república y la vicepresidenta y nos hemos encontrado con sorpresas muy agradables de gente que dice yo o sea hace 200 años pasó todo esto y empiezan a como a revivirlo y a contarlo entre ellos y sentir además mucho orgullo por lo que pasó hace 200 años en nuestro país yo creo que ha sido un momento muy interesante lo que ha pasado todo lo que ha pasado en este 2019 son más de 23 actividades pero además las que vienen porque vamos hasta el 2022 como lo ha dicho el señor presidente de la república porque la idea no es solamente resaltar las batallas sino también los hechos los procesos los personajes todos los héroes las heroínas todo lo que hizo parte de nuestra independencia en el primer segmento de este espacio hablábamos de las bibliotecas itinerantes y la verdad es que quedamos pues como de adentrarnos un poco más porque quizá la gente que vive en las ciudades que puede coger un transporte público ir a la biblioteca sacar un libro leerlo no se imagina lo que puede vivir un niño de una vereda que no tiene acceso precisamente a esa biblioteca grande en donde hay muchos libros ¿qué son las bibliotecas itinerantes en realidad y a dónde llegan y quiénes son quizá los que las llevan ¿cómo funciona todo esto? Sí es antes de responder esta pregunta me parece muy importante una estrategia que lanzamos en la plaza de Bolívar de Tunja precisamente el 7 de agosto que tiene que ver con Bicentenario y la proyección que hacemos de futuro de nuestro país y es una estrategia que se llama Siembra Colombia que la hicimos en conjunto con Colciencias y con el Ministerio de Educación la idea es que queremos poner a conversar a Colombia sobre cómo nos vemos hacia 2050 y luego de toda esa conversación que va a pasar en talleres que vamos a hacer presenciales en los colegios pero también lógicamente aprovechando toda esta era digital los jóvenes sobre todo van a empezar a contarnos lo que soñan para Colombia lo que quieren para Colombia en 2050 y todo eso se va a ingresar a un sistema de data donde se va a hacer digamos al final se lo vamos a entregar lo que resulte de ahí se lo vamos a entregar a la misión de sabios para que ellos tengan los sueños de los jóvenes los sueños de los colombianos como parte del trabajo que están haciendo un ejercicio muy interesante además después en el 2050 uno poder tener acceso a eso y saber qué coincide y qué no exactamente eso es muy importante y respondiendo a tu pregunta de las bibliotecas itinerantes yo creo que este es uno de los programas más lindos que tiene el ministerio y también que son del alma del presidente de la república porque desde su campaña inclusive habló de las bibliotecas itinerantes pues ya hoy son una realidad promesas de campaña cumplida como digo yo entre todas las que ha cumplido el presidente entonces lo que queremos es que los niños no tengan que desplazarse hasta las bibliotecas haciendo unos largos trayectos trayectos para poder conseguir un libro para poder acceder a un libro nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos de ministerio es que la cultura tiene que llegarle a la gente y tenemos que garantizar el acceso a la cultura en los territorios y por eso lo que hicimos fue montar este programa de bibliotecas itinerantes que lo que hace es que la biblioteca se traslada hacia la zona rural hasta los territorios llegándole al niño con los libros unos promotores de lectura prácticamente se cuelgan acá a su espalda un kit donde tiene mucha literatura para que los niños puedan disfrutar de esta lectura y que se enamoren de la lectura además ahí tenemos una meta de pasar de 3.8 a 4.2 de promedio de libros leídos por colombianos de 5 a 11 años y pasar de 4.2 a 4.4 de los colombianos de 12 años en adelante entonces para eso tenemos que llegar a la zona rural llegar a los territorios y esto es lo que hacen nuestros promotores de lectura y esto es lo que hacen las bibliotecas itinerantes entonces a veces se van caminando en bus en bicicleta en moto como sea pero nuestros promotores están llegando a la zona rural en este año 150 bibliotecas harán este ejercicio y en los 4 años del gobierno del presidente Duque serán 600 y hablando de bibliotecas itinerantes los invitamos a ver la siguiente nota que da cuenta precisamente de estas historias tan bonitas que se viven con las bibliotecas itinerantes en cada municipio de Colombia existe una biblioteca pública un lugar para soñar aprender nuevas historias descubrir el mundo y compartir con tus amigos un lugar en el que la vida de la comunidad se transforma en donde circulan las ideas se rescata la memoria colectiva y se reconocen las diversas identidades y expresiones culturales de nuestros territorios en las 1524 bibliotecas adscritas a la red nacional de bibliotecas públicas hay cientos de libros que aguardan la llegada de nuevos lectores pero también hay espacio para la tecnología el cine las manualidades los juegos la música la creatividad bueno la biblioteca para nosotros representa algo así como un tesoro es algo que nos ha unido en torno desde el principio nos ha unido en torno a lograr un objetivo común que trae beneficios para esta comunidad así que nosotros lo vemos como uno de los mejores proyectos que ha llegado a nuestra comunidad no solamente porque a los niños le brindan muchos beneficios en cuanto a la tecnología a la que ahora tienen acceso antes no la teníamos a los libros sino porque también es un centro de integración para todos desde el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia queremos que la lectura y más bibliotecas continúen extendiéndose a todas las regiones del país con el Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes llevaremos los servicios bibliotecarios a 600 corregimientos de los 32 departamentos en los próximos cuatro años para que en la ruralidad y en todos los rincones de nuestra geografía podamos descubrir ese universo que encierra una biblioteca pública el lugar el lugar en el que todas las voces pueden ser escuchadas ¡ay qué bonito de verdad ver estas historias y ver cómo en realidad el Ministerio de Cultura está llevando libros textos literatura a los lugares más apartados del país ministro usted estudió en el Liceo Femenino del Pacífico ¿cómo era la biblioteca en ese entonces su biblioteca del colegio? ¡ay! a mí me encantaba entrar a la biblioteca era muy interesante teníamos buen acceso a libros la verdad ¿y usted era una buena estudiante del Liceo o nos va a tocar llamar allá los directivos a preguntar? bueno era buena era buena ¿y traviesa? inquieta ¿traviesa bastante traviesa? sí bastante traviesa ministra mire hablemos de música pero no de la música que le gusta a usted que ya sabemos la tenemos bien definida sino de esos 15.700 millones de pesos para el programa de música y reconciliación que tiene usted destinado desde el ministerio ¿qué es este programa de música para la reconciliación? bueno este es un programa que se desarrolla básicamente con las escuelas de música que hay a lo largo y ancho del país apoyando mucho el tema de formación musical y también de circulación por supuesto de las bandas musicales pero también lo hacemos a través de Batuta que Batuta llega a muchas regiones del país a muchos rincones y lo que hacemos es apoyar todo el trabajo que se hace desde Batuta nosotros hacemos parte de la junta directiva de Batuta y ahí estamos permanentemente articulados con ellos para llegar a la zona del país más la Colombia profunda precisamente en programas de formación musical claro porque hay muchas historias que se salvan seguramente de niños y jóvenes a través de la música y a través de la fundación Batuta encuentran pues como un proyecto de vida en lugar de estar en la calle o estar de repente en contacto con drogas y con delincuencia la fundación Batuta es como una salvación así es es que eso es lo bello de la cultura Patricia la cultura se convierte en esa oportunidad de que los jóvenes se encuentren además se encuentren entre ellos para hacer cultura para hacer música para hacer arte pero además los aleja de la violencia la cultura lo que hace es hermanar unir buscar esa conexión y esa convivencia entre nosotros los seres humanos disfrutar de lo que sabemos hacer del arte de la música de la danza del teatro eso es lo que hace la cultura y logra la cultura y Batuta por supuesto la música lo que hace Batuta la formación artística de los jóvenes es muy importante y hemos tenido testimonios de jóvenes que terminan su formación en Batuta y quisieran continuar y estando en Batuta pero eso tiene un tiempo de alguna manera pero vemos que allí logran llegar a otros espacios donde siguen formándose y eso nos llena de muchísima satisfacción hay gente del país que cree que no hay presupuesto para la cultura que el gobierno no le ha puesto a la cultura y uno lo que ve y lo que siente hablando con usted y obviamente pues conociendo todos estos programas que lidera su ministerio es que es que si hay primero disposición voluntad y obviamente recursos voluntad toda convencimiento de lo que significa la cultura en nuestro país de transformación social y desarrollo económico todo y efectivamente pues no podemos negar todo el mundo lo sabe el ministerio de cultura siempre ha tenido digamos un presupuesto reducido pero yo tengo una esperanza que quiero transmitir a los colombianos y es que el presidente Duque nos ha manifestado que le dejara el presupuesto más alto que haya tenido el ministerio de la cultura en su historia entonces para allá vamos y mientras tanto nosotros seguimos trabajando con lo que tenemos haciendo rendir los pesitos pero además articulándonos mucho con las gobernaciones y las alcaldías no solamente en tema en líneas de política pública de cultura sino que también nos articulamos para que las recursos de regalías nos ayuden también con la cultura y déjame decirte que en este año hemos logrado más de 60 mil millones de pesos que han sido aprobados por regalías para proyectos culturales los gobernadores han sido como dicen los partners que necesitábamos todos muy conscientes con mucha ganas de trabajar por la cultura y ese logro por supuesto se lo debemos a ellos pues nos deja usted con muy buenas noticias y como bien lo dice con una luz de esperanza y sobre todo a los emprendedores para que empiecen a apostarle a la cultura a la economía naranja y por supuesto para que hagan realidad sus sueños oiga ministra ¿cómo hace para andar todo el tiempo de punta en blanco? porque es que ya está uno la ve en el puente de Boyaca de punta en blanco empuja en charala en todas partes está muy bien arreglada siempre ay Patricia gracias de 1 a 10 ¿qué tan vanidosa es? 11 bueno vamos ya para el final de este diálogo de esta entrevista con algunas preguntas rápidas que estamos haciéndole a todos los ministros y con algunas respuestas también muy ligeras ¿está lista? preparada vamos entonces un acierto ministra haber logrado poner a la cultura en el centro de la agenda de gobierno un éxito lograr que aumentáramos el 67% los recursos del programa de estímulos un avance tenemos tenemos más de 1500 asesores culturales que ya reciben beneficios periódicos económicos una oficina ministra lograr que Colombia se vuelva un referente en industrias creativas y culturales en Latinoamérica y el mundo una frustración no he podido volver a entrenar ¿y usted era de gimnasio? sí por el tiempo no he podido volver a entrenar bueno pero la cultura lo vale lo vale un sueño ver a los jóvenes más enamorados de la cultura cada vez y más creativos y entregándose todo por la entregando todo por la cultura y ya para finalizar un desvelo mi trabajo mi compromiso por la cultura por el desarrollo social y económico del país que trae la cultura precisamente se le nota ministra además se le ve muy feliz con todo lo que hace obviamente muy comprometida satisfecha muy entregada pero con una sonrisa en su rostro que nos permite tener la tranquilidad de saber que vamos bien la cultura está en buenas manos gracias Patricia muy contenta de verdad muy honrada además con el presidente de la república le agradezco muchísimo la oportunidad que me da porque es que además la cultura la tengo en el ADN y yo sé estoy absolutamente convencida que en esos cuatro años vamos a lograr que Colombia se convierta en un referente de industrias creativas pero que la cultura la vamos a seguir protegiendo y preservando además y tenemos todo para lograrlo un país lleno de cultura multicultural además plurietnico diverso donde se respira cultura en cada uno de los rincones para dar más buena cultura cultura que la gente quiere vivir la gente quiere disfrutar pues ministra muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos permitido conocer un poco más de su vida de su historia de lo que hace de los logros pero también de lo que es usted como mujer gracias gracias Patricia la cultura es de todos y la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios y además llegó el momento de los creadores llegó el momento del talento ay que bonito a ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber estado conectados en esta charla en este diálogo que tuvimos con la ministra de cultura la doctora Carmen Inés Vázquez gracias por su atención y un feliz resto de día adiós